La palabra al diputado Marcelo Cuenic. Una muy breve reflexión sobre el triste espectáculo que nos tocó presenciar. Solamente en un manual escrito por la derecha reaccionaria se puede plantear que las minorías tienen derecho a imponerle la agenda a la mayoría. La verdad es que yo admiro la paciencia que usted ha tenido, señor Presidente, y la que tuvimos todos nosotros y nosotras. Me solidarizo además frente a los ataques que recibe usted y su familia. Esa paciencia infinita para no caer en las provocaciones del bloque de la derecha. Ellos hoy han actuado como eso, como una fuerza de defensa de los privilegios de los privilegiados. Me preocupa realmente porque lo que están haciendo es embarrar la cancha. Lo que están haciendo es reproducir el discurso del odio. Lo que están haciendo es sembrar la idea del caos. Y todo eso amplificado por los grandes oligopolios mediáticos. Pero nosotros no tenemos que caer en ese juego y lo que tenemos que hacer es legislar para solucionar los problemas de los argentinos y las argentinas. Para eso nos votaron. Por eso voy a la cuestión que nos compete. ¿Qué es lo que ocurre en el Atlántico Sur? Las grandes corporaciones pesqueras están depredando nuestra riqueza y tícola. ¿Hay multas? Sí, las hay. Pero son hoy insignificantes. Son irrisorias. Necesitan ser actualizadas. ¿Hay controles? Sí, los hay. Pero los controles son insuficientes. Y para más controles necesitamos más recursos. La Argentina pierde anualmente 2.000 millones de dólares en materia prima por la pesca ilegal. Que podrían traducirse en 14.000 millones de dólares si esto lo podríamos transformar en materia manufacturada. Como bien dijo el Presidente de la Nación en su discurso el primero de marzo en esta Cámara, a esas actualizaciones de multa le debemos agregar el decomiso de mercaderías y el decomiso de buques para hacerlo realmente efectivo. Y esta política se inscribe en una política de recuperación de la soberanía sobre el Atlántico Sur, en la que podemos incluir la recuperación del proyecto Pampa Azul, o mismo el lanzamiento del satélite que nos enorgullece a los argentinos y a las argentinas, que no es, como dijo alguna vez el Presidente Macri respecto al ARSAT, un despilfarro de recursos, sino que es el uso de nuestra soberanía estratégica en las ciencias al servicio del control de nuestros recursos. Pero quiero referirme a un tema muy sensible en relación a la pesca y la soberanía y al Atlántico Sur. Existe un portaviones que no flota, pero que pagamos todos los argentinos y los argentinos, me estoy refiriendo a nuestras islas Malvinas, que son una porción de nuestro territorio ocupado por una potencia colonialista. ¿Cómo financian los colonialistas británicos ese gran portaviones de Malvinas, esa gran fortaleza de Malvinas, que les sale 100 millones de dólares por año? Bueno, un tercio de eso lo financian con la concesión de permisos de pesca. Y la verdad es que esto es una vergüenza. Nosotros vemos con preocupación que están muy activos los británicos en todo el cono sur y en particular en nuestra Argentina. Vemos al embajador Kent, que está muy activo en las redes sociales, y, por ejemplo, denigra al primer ministro de Salud que tuvimos en la Argentina, que fue el sanitarista santiagueño Ramón Carrillo. Vemos con preocupación también que a veces saca fotos con nuestros propios funcionarios. Y eso nos duele, sobre todo aquellos que tenemos amigos que murieron combatiendo en la guerra de Malvinas como héroes. No queremos que nunca más la Argentina esté de rodillas frente al imperio británico como estuvo en gran parte de su historia. Malvinas no es una controversia, como ellos dicen. Malvinas es una causa nacional. Por mandato constitucional y por conciencia nacional, nosotros tenemos que defender nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Y eso es, señor presidente, lo que estamos haciendo hoy. Muchas gracias. Gracias, diputado.